A ver qué es la gente, cómo han estado muy bien, los papillos de Capitán Falsa del Intimismo Hay un bus que van a estar en esta mañana, y no importa que te salen La magia está nueva Chas, ojo. Si. 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 Buenísimo. Buenísimo. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la proxima. Chau chau, nos vemos.